¿Qué es la empresa? Poner cuatro maquinistas más, que eso tiene una oportunidad económica muy buena para los compañeros que estaban en una categoría inferior y a su vez compañeros de la fábrica, de adentro de la fábrica salen afuera también a cubrir esos cuatro puestos y nuevos cuatro puestos de trabajo. Eso para el sindicato es de recibo porque siempre las oportunidades y los puestos de trabajo que se puedan crear y compañeros que puedan ingresar es bueno. Ahora lo que no es de recibo es que una categoría que hace más de 18 años que está y se ha intentado y se ha planteado y se ha reivindicado en otras oportunidades de 2015, y bueno, seguimos con una categoría que está estancada y la empresa no reconoce estos dos años de trabajo de los compañeros donde fueron explotados, estos dos años donde fueron explotados porque hoy la empresa entiende que tiene que poner cuatro maquinistas. Cuando entiende la empresa que tiene que poner cuatro maquinistas, o sea que hubo compañeros que hicieron el trabajo de esos cuatro compañeros. Nosotros en esta última propuesta del día lunes lo que hicimos es mejorar la categoría en un tiempo determinado, que no era al otro día sino en cuatro o cinco meses mejorar esa categoría, y a su vez reconocer el trabajo por dos años desde que está la ampliación de la parte nueva de la fábrica, en lo cual la respuesta de la empresa es negativa y por eso hoy los trabajadores con el respaldo y el apoyo de OCTM estamos reivindicando y llevando adelante un paro de 24 horas que no se descarta poder seguir con la medida de 48, 72 horas más para adelante. Ustedes con la empresa han mantenido siempre una muy buena relación, se ha cristalizado en los diferentes convenios y también, por ejemplo, también en lo que es el trabajo con el CAIF, bueno, diferentes actividades y comentanos, ¿se está rompiendo de alguna manera esa buena relación que tienen con la empresa? Lo decíamos hoy para colegas de ustedes, nosotros siempre hemos tenido una buena relación porque entendemos que el camino del diálogo es el camino, ahora no nos va a condicionar como cuando salió Arcoiris, un centro que atiende a los más chiquitos, nunca nos condicionó de llevar adelante los planteos y reclamos y reivindicaciones de los trabajadores más allá de la relación, tenemos montones de acuerdo con la empresa y los vamos a seguir teniendo porque el camino es el diálogo, pero cuando tenemos que reivindicar o plantearnos nuevas medidas o atender reclamos de los compañeros, lo vamos a hacer y no nos va a temblar el pulso de hacerlo y llevar las medidas que tengamos. Llevar, como te decía, ahora dentro de 30 días, 50 días, quedamos los trabajadores sin convenio, sin aumento, en lo cual lo vamos a reivindicar y vamos a dar la lucha. Llevar, como te decía, ahora dentro de 30 días, quedamos los trabajadores sin convenio,